Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial En esta ocasión quiero hablarles acerca de un dispositivo electrónico que va a controlar o a proteger los transformadores Aquí lo podemos observar, se conoce como protector térmico y los vamos a poder encontrar en algunos transformadores Vamos a ir aquí a la siguiente imagen Como vemos, aquí vemos el transformador Aquí tenemos la parte primaria, o sea por donde entrarían los 120 o 220 voltios dependiendo pues el país donde estemos y la configuración del transformador En este caso este transformador no estaba o no tenía el voltaje secundario aquí en estos dos cables rojos y se procedió a hacer la revisión del transformador generalmente este protector térmico cuando hay un sobre voltaje que va a ingresar por la parte primaria del transformador este se activa y lo vamos a poder encontrar debajo de las cintas que van a envolver el centro del transformador así que aquí lo podemos observar donde podría ir ese protector térmico y como podríamos solucionar esta falla cuando un transformador no nos da voltaje en la parte secundaria generalmente lo ponen en la parte primaria debajo de las cintas que recubren al transformador ¿listo? así que bueno, este es un tip en cuanto a transformadores y la forma en que se protegen usando estos protectores térmicos no siendo más me despido no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video